Seguimos con las hermosas Sherry Maya y llega también Bárbara Garofalo. ¡Ay, cómo estás, Bárbara! Muy bien, gracias. Guapísima como siempre. Ay, muchas gracias. Bueno, y estamos listos para jugar. ¡Díganlo con señas! Pues comenzamos con Maya. Vamos, Maya. Eres la primera, Maya. Elige un número, por favor. El número tres. Muy bien. El número tres. Puedes observar. ¿Lista? ¿Le dices la categoría, por favor? Comida. Y corre tiempo. ¿Hock dog? ¿Chicken? 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 ¿Huevo? ¿Lo revuelve? ¿Como omelette? ¿Chicken omelette? ¡Sí! ¡Muy bien! Se apunta en el primer asiento. ¡Perfecto! ¡Ándele, ándele! Lo hizo muy bien. Maya es estupenda actriz. Vamos a ver qué tal lo hace. ¡Sherry! ¡Bien! 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 No! ¡Bien! ¡Gurassic World! ¡Bien! ¡Qué rápido! Un velogeiraptor. ¡Bien! ¡Exactamente! A ver Platanito. Maya, un número. Hasta el momento estamos empatados. Dice que el número 5, Maya. Ok, yo quiero el 6. Entonces, ¿pa qué preguntas, Platanito? ¿Ya está? ¿Listo? Ok. Ya, lo está pensando mucho. Puedo. ¡Y corre tiempo! Puedo. Tres palabras. Puedo. First word, man, a man, a penis, something, you know, you're a man, you're a boy, but you're a big boy, you've got ears, you've got ears, you're a rabbit, donkey, yes, donkey, okay, donkey, hairs, donkey, hairs, donkey, palm, the palm, the finger, finger, no. Ah, hay tiempo, donkey, burro, en español es burro, de carnitas, burrito, burrito, de carnitas, sí, no me iba a desnudar para que le entendieras bien. Ay, lástima, lo perdieron, ahora es el turno de Bárbara. Venga, Bárbara, un número, elige, el 8, el número 8 para Sherry. ¿Lista? ¿Lista es la categoría? Vale, ok. ¿Y le puedes decir la categoría, por favor? Ok. Bien, corre tiempo. Eh, ok. Swimming. Sin ruido. Swim. Swim. Duck. Diving. Dive. Seal. Seal. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Estupendo trabajo, es una roca, sí! Y las ganadoras son Sherry y Bárbara. Pero no te enojes, Maya, porque ¿qué crees? Como es mi programa, ¡ganamos tú y yo! No, no, ganaron ustedes. ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal, activito! ¡Suscríbete al canal, activillo y��록¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, activiern forests! ¡Suscríbete al canal!